No estamos llevando el cabildo a la confrontación, sino más al contrario. Este cabildo tiene que marcar la unidad de las organizaciones sociales. Tiene que marcar la reconducción del proceso de cambio. Tiene que marcar la reconducción del instrumento político. Así lo han manifestado los compañeros en el ampliado nacional. Por eso que el día de hoy estamos aclarando y estamos manifestando como ente matriz de los trabajadores de que este cabildo con la participación de varios de los sectores que ya han comprometido seguramente se dará un nuevo horizonte para nuestro país. Queremos aclarar algunas tergiversaciones de información o finalmente de las resoluciones que emite el ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana. Primeramente, no es Huarachi. Huarachi simplemente es el portavoz de nuestras confederaciones, federaciones nacionales, centrales obreras departamentales, centrales obreras regionales y sindicatos de base. Las propuestas, los planteamientos, lo traen nuestros ejecutivos desde sus bases, desde sus sectores. No es que dice Juan Carlos Huarachi. Eso queremos aclarar. Gracias. 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 Gracias.